Los debates entre candidatos a la presidencia en Estados Unidos pocas veces generan interés mayúsculo en México. Hoy como nunca el primer encuentro entre Hillary Clinton y Donald Trump debe interesarnos. Debe, porque durante las últimas semanas las repercusiones de lo que allá sucede las hemos padecido en múltiples frentes aquí. En lo político renuncias impensadas hace unos meses, encuestas y sondeos que pasan facturas a líderes políticos. En la economía la depreciación del peso frente al dólar estadounidense merced de las especulaciones ante un eventual triunfo de Trump el próximo martes 8 de noviembre. Razones sobran pues para estar atentos a la información y a las reacciones posteriores al primer debate Clinton-Trump de la campaña. La exsecretaria de Estado y exprimera dama ha decepcionado a muchos observadores como candidata. La experimentada política no ha despertado las pasiones imaginadas y su bajo desempeño ha provocado el crecimiento insospechado del magnate neoyorquino al borde de poner nerviosos a los mercados y economías emergentes. Por activas y pasivas a México le importa y afecta lo que ocurra con el debate. Ya veremos cómo incide en el ánimo de los electores estadounidenses que al final tienen la última palabra.